hola balzoneros y balzoneras soy josé mafuente y esto es mercado al día hoy os vamos a dar un consejo que viene desde seller royal sobre todo aquellos que no estáis acostumbrados a pasar muchas horas encima de la bicicleta y el sillín se os hace insufrible imaginaros la escena ahí estáis con vuestra cuadrilla planificando cómo va a ser la ruta y llega al punto crítico la bicicleta el sillín tengo un sillín de hace 50.000 años y es insufrible bueno pues de seller royal nos dan para vuestras posaderas un dardo no es broma el modelo se llama dardo y tiene una serie de características que lo hacen realmente único y muy cómodo este modelo dardo está englobado en la serie premium construido en un material que se llama royal gel garantiza el más alto nivel de confort reduce los picos de presión hasta un 40% gracias a su estructura de gel tridimensional único la estructura de espuma tiene un nombre denominado foam matrix esto tiene una mayor elasticidad y transpirabilidad y garantiza un sillín resistente y cómodo en la parte trasera tiene un clip que se puede quitar y aquí vamos a poder adaptar o bien una bolsa específica para el sillín o una luz trasera que utiliza también una tecnología que se llama royal vacuum light impermeabiliza totalmente en sillín de forma que las gotas de lluvia y el sudor resbalan y nunca llegan a calar el cuerpo del sillín 335 gramos de peso y lo que es mejor un precio realmente atractivo 29 con 90 euros para la comodidad de este dardo bueno baizoneros y baizoneras ya no tenéis excusa para tener un sillín con una relación precio calidad comodidad muy muy sobresaliente seller royal y su modelo dardo josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día